Muy buenas a todos retrojugadores, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien? Yo aquí súper bien. Hoy vengo a hablaros de aquellos personajes que me hubiera gustado ver en nuestro querido Smash Remix. Ese gran hack room que para muchos que crecimos con el mítico clásico de Nintendo 64, a día de hoy es un regalo de fans para fans. Así que desde aquí, con todo mi agradecimiento a ese equipo que está desarrollando el gran room. Son muchos los vídeos que hablan de este tema y yo la verdad que no quería quedarme atrás. Así que yo también quiero dar mi opinión al respecto sobre qué personajes me habría gustado ver o cuáles podrían añadir. Ya sabemos que estamos ante la actualización 1.0.0 y que parece que la plantilla ya está completa, la plantilla de personajes. Pero bueno, quién sabe si con las próximas actualizaciones nos pueden sorprender. Ya sé que los creadores no hacen caso a las solicitudes de los fans para añadir a ciertos personajes. Pero bueno, añado que no viene mal escuchar algunas recomendaciones para que este mod pueda funcionar e incluso puede traer más público. A ver, aclaro que esto no será un top ni irán ordenados los personajes, simplemente voy a decir cuáles me hubiera gustado ver en este gran mod, en este gran título que es Smash Remix 64. Sin duda alguna, respecto a mi opinión, este personaje podría encajar perfectamente dentro de esta plantilla. Como vimos en el caso de Conker, este personaje también viene del estudio Rare, un clásico de las plataformas en 3D y que añadieron también en Smash Bros. Ultimate. Hablo nada más y nada menos que de Banjo y Kazoi, un personaje que quizás podría ser un gran acierto ya que viene de la misma consola y es un juego muy conocido y querido por los que alguna vez nos topamos con este título cuando éramos niños. Un juego que era un mundo abierto, muy similar a Mario 64, que teníamos que ir por los niveles consiguiendo unas piezas de puzzle para activar más niveles y así sucesivamente hasta llegar al boss final que era la bruja Gruntilda. Así que yo creo que sin duda alguna, un juego muy entrañable al igual que sus protagonistas Banjo y Kazooie y que podría ser un gran añadido de esta gran aventura en 3D. En este puesto hablaremos de un personaje que estuvo a punto de salir en el Smash Bros. 64 original, pero creo que por falta de tiempo decidieron quitarlo definitivamente. Hablo nada más y nada menos que el Rey de Dede, un villano de la saga de nuestro querido y entrañable Kirby. Este dicho personaje ya está añadido en el juego, así que no vendría mal poner a su contraparte, como ya tienen las sagas de Mario o Zelda. Sin duda creo que sería también un buen añadido que esté el Rey de Dede de la saga de Kirby. Quizá hay gente que no conozca a este personaje y otros, pues seguramente hayan jugado a sus míticos juegos y hablo nada más y nada menos que de Bomberman. De hecho, hace años sacaron un hack en Smash 64 probando este personaje y la verdad que desconozco si fueron los mismos diseñadores de Smash Remix, así que no lo sabremos. Así que Bomberman también cuenta con algunos juegos de la mítica Nintendo 64, los cuales os los recomiendo bastante ya que son juegos muy bonitos y coloridos visualmente. Así que por mi parte Bomberman también sería un buen añadido para este hack room. El siguiente personaje es a su vez muy pedido por todos los jugadores de este juego, o por lo menos de una inmensa mayoría de la comunidad de Smash Remix, y yo la verdad que me incluyo entre ellos. Siendo mi saga favorita y personaje favorito, hablo del erizo Sonic. Creo que sería un gran añadido, pero desgraciadamente cuenta con muchos handicaps. Me explico. Si nos situamos en época de la Nintendo 64, el Smash Bros. 64 salió el 21 de enero de 1999, y el primer juego de Sonic en 3D, llamado Sonic R, saltó por primera vez a las 3D en el año 1997. Compañías que, pues por ese entonces, no tenían nada en común, lo que es poco probable verlo en Smash Remix si los creadores deciden mantener una esencia más nintendera y más a las raíces de Smash Remix de lo que fue ese año. Lo que es más probable ver personajes de dicha consola de Nintendo y metiendo personajes de aquella época con juegos memorables. Pero ya es decisión de ellos si quieren incluirlo o no, la verdad. Pero como ya he dicho, por mi parte sería todo un placer que estuviese este erizo con nosotros en la plantilla de luchadores. ¿Vosotros qué opináis? A mí la verdad que me gustaría que metieran a Sonic, y lo estamos deseando. Lo pedimos muchísimo, así que por favor creadores, espero que no tengáis la esencia de aquellos años, y que espero que nos juntéis a este mítico erizo con nosotros en la plantilla de los personajes. Así que decidme en los comentarios qué opináis respecto a Sonic en Smash Remix. Y ya para finalizar os hablaré de un personaje que puede que sea más probable de que esté en Smash Remix, ya que tuvo un título en la consola de Nintendo 64. Hablo del querido y clásico de las plataformas del personaje Rayman. Ya que muchos le conocísteis más en Play 1, pero también tuvo su juego en Nintendo 64 que salió en 1999, que es el mismo año de lanzamiento que Smash Bros. 64. También ha metido a este personaje en un hubroom de Smash 64, que yo mismo probé y que os dejaré el enlace por aquí arriba, si no lo habéis visto, pues podéis ir a verlo y a ver qué tal se ve Rayman en Smash Bros. 64. Así que la verdad que creo que Rayman podría ser también un buen añadido, la verdad, porque es un personaje bastante querido, al igual que Crash Bandicoot, pero creo que Crash Bandicoot va a ser un poco más complicado. Pero bueno, soñar, podemos soñar, pero eso es todo de mi parte. ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué personajes os gustaría ver en Smash Remix? Si es que meten más, esperemos que metan más y que los desarrolladores nos sigan sorprendiendo como hacen siempre. Yo, evidentemente, subré vídeos, reacciones de las novedades. Así que nada, chicos, esto es todo de mi parte. Espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido. Darle a like, suscribiros, comentad y todo eso. Así que nada, chicos, el Rincón del Retro se despide. Un saludo para todos. Enciendo la Nintendo 64 Empiezo mi aventura como en el Paper Mario Voy cogiendo las estrellas allá por donde paso Un pique en el Mario Kart, ser el mejor entrenador O sacarle fotos a los Pokémon en el Snap Me gusta más el Ocarina que el Mayor Asmask Ahora voy a ir a pegar unos tiros en el Perfect Dark Mientras Toki es secuestrada por la bruja Así es como Banjo Cazo y empieza la aventura Rétame al Mario Tenis Mario Party Mario Golf Te mandaré a volar como en el legendario Smash Bros Yoshi Story era un juego de comer fruta El Pokémon Stadium para combatir Te parto en dos como hace la Masters World de Lynx Las tardes con el Donkey Kong Surcando las galaxias en el Star Fox La tele detuvo el mando raro y las heridas en los dedos Vaya tiempos aquellos ¿Qué me dices del God the Night? Del Diddy con Racing Rayman 2, Wave Race F-0X, Mystical Ninja Tantas tardes en la silla Nintendo 64 Una jodida reliquia lembrisa G20 Tantas tardes en el lugar Trimbar Y si teinteres en el mapa date